Hola a todos y a todas estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite como subir rápido y fácil de nivel en el primer caso vamos a irnos a la tienda para ver si tenemos puesto este gran código antes de comprar algún skin, cosmético o fase de batalla aquí estarás ayudando muchísimo al canal y a todos los suscriptores que hoy por hoy somos 698 suscriptores tengo que dar las gracias a todas estas personas nuevas y antiguas que están aquí haciendo esto posible que esto suba como la fuma y seamos una gran familia en el segundo caso vamos a poner vamos a irnos a la lupa y vamos a poner este gran código de mapa 44 78 47 65 78 02 vamos a seleccionar este mapa y como siempre os digo partida privada para que nadie nos moleste y podamos coger todo y toda la experiencia posible sin que nadie nos moleste estoy grabando el vídeo no estoy en mi casa vale así que los suscriptores nuevos pues no van a salir en este vídeo seguramente pero no pasa nada porque para el próximo vídeo vaya a estar subiendo estaré en casa y haré voy a poner todos los suscriptores nuevos incluso algunos antiguos vale para aquí os mando un saludo a todos una vez que una vez que ya estemos en el mapa y el cargado yo por ejemplo he salido con estas cosas tengo bastantes cositas por ustedes coger lo que queráis vamos a salir para afuera y vamos a darnos la huerta y vamos a ver el spam vale y vamos a dirigirnos a la parte de la izquierda por aquí pero vamos a construir hasta ahí arriba vale vamos a situarnos en el centro del techo del spam y vamos a hacer un puesto y ya estamos en la zona con el tiempo vale tenemos que esperar unos 20 minutos 19 minutos pero si os dais cuenta esto va bajando todo por el mismo o sea que cuando acabe uno va a acabar al otro al minuto y a los dos minutos acabar al otro así que vamos a hacer un corte y regresamos dentro de 20 minutos yo siempre hago los vídeos sin que sin esperar mucho más tiempo vale si ponen 20 minutos 20 minutos lo que hago y cojo muy buena experiencia no hace falta estar dentro del mapa mucho tiempo vale así que ahora volvemos ah me 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!